Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cris desde el Universo de Cris y ahí no os podéis imaginar qué ganas tenía de estar otra vez en mi casita, como os dije en el vídeo de ayer, ¿eh? Porque como he estado unas semanas fuera de casita, pues la verdad que he echado un montón de menos, pues mi nidito, mi territorio, mis hábitos saludables, el tener mi neverita, porque al final, claro, cuando te vas fuera, aunque puedes comer y he estado comiendo saludable prácticamente todos los días, pero al final no estás en tu casita, no te haces tu pedidito de fruta, tu pedidito de frutas y de verduritas, no tienes tu nevera, punto. Y entonces esas son cositas, son hábitos que te van sumando, que te van sumando en energía, que te van sumando también en motivación. Bueno, uno de los aspectos que trabajamos mucho en las sesiones de coaching es dentro del estilo de vida, pues está la alimentación, está el deporte, está el trabajo y uno de ellos es el hogar, el hogar, y os aseguro que es que para mí ha sido como una revelación estos días que he estado fuera, porque bueno, también en lo que he estado estudiando, también hemos visto mucho el tema de la nueva medicina germánica, una de las cosas que se estudian, bueno, la clave, la base, son los conflictos que tiene a nivel biológico el ser humano, entonces puedes tener conflictos sexuales, puedes tener conflictos territoriales, entonces precisamente más son conflictos que tenemos en común a nivel biológico con los animales y una de las cosas por las que podemos entrar en conflicto, tener conflicto, solo por el tema de territorio, pues eso que cuando nos vamos de nuestro hogar o cuando nos invaden nuestro hogar, cuando sentimos que no ponemos límites, entonces por eso es verdad que luego relacionándolo con los temas de coaching, al final el coaching y el poner tu estilo de vida en orden, te ayuda a no tener un montón de conflictos, entonces es verdad que yo estaba, estaba, bueno, deseando, estaba muy a gusto allí, y además en casa de mi amigo Vero, que le mando un besito, y de mi amiga Monse, que las quiero y un montón, que me han acogido en su casita, pero ya os digo, el territorio de uno es el territorio, y entonces pues bueno, es al final tener un hogar adecuado a nuestras necesidades, pues ya no bien decoradito, con más lujos o menos lujos, sino detalles, que nos sintamos cómodos, esa energía que nos transmiten los lugares, nuestro territorio, nuestras cositas, y hablando por supuesto de alimentación, a ver, perdonad, que me ha salido un mensaje en la pantalla, y hablando por supuesto de alimentación, pues tener nuestra despensa a punto, que eso es algo que yo en los vídeos siempre voy a insistir un montón, entonces a mí me ha llegado hoy mi querido pedido, de fruta y de verdura, de mis amigos de Entrecol y Col, que es mi proveedor, ¿vale? y entonces pues bueno, nada, me voy a preparar la cenita, quería enseñaros un poquito la nevera, tampoco he pedido mucho esta vez, ¿vale? y bueno, os quería enseñar, hoy no se ve mucho con la luz, pero bueno, os quería enseñar sobre todo, pues bueno, la hoja verde, imprescindible, pedid hoja verde, por favor, ¿eh? por favor, entonces he pedido albahaca, un buen manojo de albahaca, col kale, que tenemos por aquí, también he pedido cilantro, lechuga, justo el día que yo pedí se les habían acabado, pero bueno, normalmente tienen lechuga, igual que el proveedor podéis tener lechuga, aquí tenemos las hojas de la remolacha, y tenemos espinacas, entonces yo ahora me voy a hacer una buena base de hoja verde, mira como se me llena la boca con la hoja verde, ¿vale? fijaos que es que estoy yo así cansadita, que he estado hoy ahí el día como más recogidita, pero es ver mi nevera, ver la hoja verde, ver las frutas, simplemente ya ponerme en modo, voy a ir cerrando la nevera, que luego, esto también me lo comentasteis en un vídeo, que la nevera abierta, y es verdad, que precisamente estos hábitos saludables, el tener nuestras cenas, nuestra nevera, nuestra despensa, nos van sumando, y vosotros también tenéis que encontrar hábitos y cosas que os sumen a vosotros, yo personalmente sabía, o sea, estoy así con la energía un poquito baja, pero es que es estar en mi casa, poner mis hábitos a punto, y sobre todo, tener fruta y verdura con la que prepararme mis ensaladas, mis platos crudiveganos, o mis platos veganos cocinaditos, saludables, y es que mirad, es que te cambia la energía, porque es que el acto de la alimentación ya no es solo que nos nutre, es todo lo que conlleva alimentarse, saber que te estás cuidando, saber que te quieres, que te estás dando algo bueno para ti, también despiertas su creatividad con nuevas recetas, pruebas, nuevos sabores, y la verdad que es una recarga y una manera de cuidarse excelente. Entonces, pues bueno, mi neverita, pues la hoja verde tenemos por aquí, también he pedido repollo, también es hoja verde, brócoli, y una salcachofita, las salcachofitas me encantan cruditas maceradas, a ver si subo una receta estos días, luego también unas berenjenas, las berenjenas no se comen en crudo, ni la patata tampoco, ni las berenjenas, ni la patata en crudo, eso hay que cocinarlo, unos tomatitos que están así como para comérselos rollo fruta, y qué más, tampoco tengo mucho más. Y luego también me han llegado algunas cositas que yo os iré enseñando, yo hago mi pedido de fruta y verdura todas las semanas, y luego una vez al mes sí que también me llega un pedido de productos de la finestra, porque a mí me gusta comprar determinadas salsitas, aderezos, algunos cereales sin gluten, y la verdad que la finestra tiene un montón de variedad. Entonces mira, aquí tengo un, que ya os enseñaré otro día, mi armarito de la despensa, pero aquí tengo por ejemplo algunas compotas, que esto es una compota de castaña, esto lleva castaña, zumo de uva concentrado, y ya está, o sea es totalmente natural y ecológico, y con estas cositas pues puedes preparar tus desayunos, añadirlos en las ensaladas, esto es crema de arándanos, luego aquí en la puerta de la nevera pues tengo, tengo tahin, que esto es de una tienda asiática, tengo un meboshi, tengo pasta de curry verde, también tengo pasta de curry rojo, esto es de tiendas asiáticas, también tengo tamarindo, esto lo compro como yo vivo en Lavapiés, pues hay un montón de tiendas hindúes y pakistanís, entonces ahí os recomiendo que vayáis, yo no sé si en vuestro barrio habla alguna, pero ahí tienen un montón de especias, de condimentos, de semillas, tienen un montón de cosas, no son ecológicas, pero hay cosas muy originales, y que más, mira, tengo azúcar de coco, que esto me lo traje de Tailandia, es azúcar de coco en pasta, pues tengo aquí una leche de coco, también de la finestra, de una de sus marcas, superalimentos, tengo aquí el asai, que el asai hay que meterlo en la nevera, porque si no se enrancia, luego tengo aquí amasake, que es una pasta de arroz integral, que está buenísima, también, mira que iluminación, parece aquí que acabo de bajar de los cielos, y luego aquí tengo una salsita picante de chili, también es de una tienda asiática, agua de coco, vale, orgánica, de Cocomí, ah, y luego esto también me lo, es de una marca de la finestra, que es como, es que esto lo proveyó en una feria en biocultura, que por cierto en biocultura nos veremos, que es aquí en Madrid el fin de semana del 15, esto es como una Coca-Cola orgánica, es totalmente natural, ah, y bueno, así, así por encima está mi neverita de hoy, y entonces, ¿qué me voy a preparar? Pues, por supuesto, vamos a ir cogiendo la hoja verde, porque tengo un mono de hoja verde, o sea, no os podéis imaginar el mono que tengo, porque es verdad que claro, estando en Barcelona, me llevaba muchas cosas para llevar, pero he comido poca ensalada, y entonces mi cuerpo ya me pide la hoja verde, entonces nos vamos a hacer una ensalada con base de, col kale, mirad, es que no me digáis que no es, mira, me sale como, como acunarla, es que es, es una maravilla esta col, mmm, uy, qué rica, es que está un poquito amarga, pero está deliciosa, vamos a ponerle también unas poquitas de espinacas, por supuesto, las hojas de la remolacha, porque las hojas de la remolacha, duran poquito, enseguida se ponen así un poco, un poco, espera, voy a dejar aquí el móvil, que con una mano no puedo cogerla, se ponen como blanditas, entonces cuando pidáis las hojas de la remolacha, intentad enseguida consumirlas, porque si no se os van a poner un poquito blandas, vale, entonces, voy a coger un puñadito de hojas de remolacha, esto es, estoy improvisando la ensalada, para que veáis que esto es cuestión de improvisar, y entonces, ¿qué vamos a coger también? pues mira, tengo aquí una berenjena, la berenjena con el tomate, queda de lujo, y con la albahaca también, ah, tenía por aquí también cilantro, pero el cilantro lo vamos a utilizar otro día, entonces, vamos, se me está así ocurriendo, la berenjena, la voy a hacer al vapor, la voy a cortar en daditos, esto no lo voy a cortar delante de vosotros, porque es muy fácil, simplemente, o la corto en rodajitas, la pongo al vapor unos 20 minutos, media hora, eso hasta que esté muy blandita, que la berenjena sí que ha de estar bastante blandita, y entonces vamos a preparar, que se me ha ocurrido así, una ensalada templada, ¿vale? y entonces, vamos a hacer la base de estas hojas verdes, pues vosotros podéis utilizar las hojas verdes que queráis, ¿vale? yo voy a utilizar espinacas, cold kale, espinacas hemos dicho, y cold kale, y las hojas de la remolacha, luego le vamos a añadir hojas de albahaca, que la albahaca es, bueno, es que es una maravilla, si no tenéis fresca, seca, la albahaca con la berenjena y el tomate, quedan riquísimos, ¿vale? y entonces luego, pues la vamos a aderezar con un poquito de aceite de oliva, también le podemos echar, pues algún, pues mira, yo tengo aquí sal del Himalaya, se me ha acabado el agua de mar, a ver si la pido, le podemos también echar un poquito de ajo en polvo, que queda muy bien con la berenjena, otra cosa que podemos utilizar para aderezar, mira, son sales de hierbas, ¿vale? mira, yo tengo aquí sales de hierbas, esta es de marca, esto es un sazonador, ¿vale? que lleva, esto que hierbas, lleva sal marina, tomillo, orégano, romero y mejorana, y entonces con esto, a las ensaladas, les damos un poquito de sabor, otra idea para aderezar la ensalada, es, el tomate, que habíamos dicho que íbamos a echar un tomate, el tomate, lo podemos hacer en trocitos, o directamente, lo metemos a la batidora, y lo batimos ahí, con el aceite, con el ajito, con la albahaca, y hacemos una salsita para nuestra ensalada, y luego, vamos a meter, la berenjena, caliente, porque va a estar al vapor, lo vamos a revolver todo, y es que se va a quedar, una salsita, porque la berenjena, al hacerse cocinadita, se queda, se pues, suelta, suelta saborcito, y suelta caldo, y eso mezclado con el tomatito, con el ajito, con la albahaca, lo mezclamos todo con la hoja verde, y al estar caliente, se va a quedar la hoja, pues menos hidre, se va a quedar como un poquito más glacia, pero también entra mejor, ahora que, ahora que por ejemplo en España, hace un poquito más de frío, y nos apetece algo más calentito, pues es una manera de hacer, una ensalada templada, en vez de berenjena, podemos utilizar calabaza, podemos utilizar pimiento, podemos añadirle también cebollita, todo esto al vapor, cualquier verdurita al vapor, la echamos encima de las hojas verdes, así se mastican muchísimo más fácil, la adaptamos a la temperatura, y a la estación del año, y no dejamos de tomar, nuestras maravillosas, hojas verdes, y luego también, se me está ocurriendo, que le podemos echar, para un poquito por encima, le podemos echar, unas almendritas molidas, o lo que tengo yo aquí, que es, que yo me hago queso rallado, crudo y vegano, que son almendras molidas, con levadura nutricional, y con sal del Himalaya, entonces, esto sustituiría la sal, porque esto ya es saladito, y es como queso rallado, crudo y vegano, o le podemos echar, unas nueces por encima, o semillas de sésamo, entonces claro, ya no solo que estemos tomando, una ensalada de lechuga, de cuatro hojas verdes, y un trozo de zanahoria, es que le estamos metiendo, un montón de hoja verde, le estamos metiendo semillas, le estamos metiendo, una berenjena entera, le estamos metiendo, un poquito más de contundencia, también podríamos poner, en vez de aceite, algún aguacate, y entonces, estamos tomando, una ensalada, de plato único, ¿vale? porque para que sea plato único, tiene que ser contundente, así que nada amigos, pues, solamente quería compartir, con vosotros hoy, mi cenita de hoy, aunque no os la enseño, os la he dicho, y como esto es tan fácil, ya no me tenéis, ni que verla preparar, y además que, que la cocina es así, o sea, no tiene que ser, como yo os digo, sino que vosotros, pues, falláis, improvisando, experimentando vosotros mismos, o sea, que no hay cantidades fijas, no tenéis que, o sea, las cantidades es, hasta que os quitéis el hambre, y sin que tengáis que estar, luego, todo el rato picando, o sea, que, este tipo de comida vegetal, y más cruda, pues sí que luego, las cantidades, las tendréis que ir adaptando, pero yo no os puedo decir, una cantidad fija, ¿vale? Así que nada amigos, que un besito, muy fuerte, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, dejadme algún comentario, y así yo os respondo, y así veo que, que intereses tenéis, que os ronda por la cabecita, que necesitáis, y por supuesto, si no os habéis suscrito, suscribiros, y ya sabéis que yo, cuelgo información, todos los días, en mi Facebook, en Youtube, casi todos los días, y también tengo mi blog, así para cartículos, un poquito más extensos, y que cualquier cosita, estamos conectadísimos, ¡Mua!